Hola a todos aquí Este día he estado haciendo un nuevo video De S10 World Y hace harto que no grababa videos Y era porque tengo Mucha tarea, mucha escuela Pero ya casi salgo A las vacaciones de primavera Que por lo menos es una semana Y voy a intentar Subir videos de nuevo Y a ver Vamos a A la casa En el video anterior Había un monstruo que quería Quitar la navidad Supuestamente Entonces nosotros teníamos que Que salvar la navidad Entonces tuvimos que ir Y el monstruo era uno de esos Pero estaba malo Y tuvimos que darle una poción Para que se haga bueno Y pues como salvamos la navidad El que creó la navidad Nos dio cinco regalos Yo pedí Toda la madura de diamante Pero él me dijo que eso era Mucha cosa Entonces me dijo que solo dos cosas Y elegí la foto así Repeto Las alas Un caballo negro Y mucha experiencia Y mucha experiencia Así que Vamos Allá Entonces vamos Bueno tal vez Hay un regalo más Que no sé cuál es Creo que es ¿Cuál será ese regalo? Oh sí Que se vaya la lluvia Sí Yo también pedí eso Sí Sí, sí, sí Más bien lo pedí Ok, el caso que Estamos ahí Está el árbol No sé si ya me lo pusieron No sé por qué está esto ¿El caballo negro? Sí Y me dieron un caballo Miren lo que pedí Miren lo que pedí Miren lo que pedí Alas Uno, alas Dos, caballo negro Tres, libros encantados Cuatro, toda la armadura Cinco, mucha experiencia Esto es lo mismo X-Tax Eh, no me dieron libros encantados Libro encantado Bueno, ahora haré un corte No, no, no Es que En el próximo video Yo creo que me lo van a dar Ok, vamos a la casa Acá están mis Animales Pancho Y Nada Pancho Yo no sé cómo Te me llaman No sé cómo Ella se llama Así que Dormimos Lo que ya Y Y Ahora que voy a hacer Oh Ya sé Este Tiempo lo esperé Mucho tiempo O sea Esto lo esperé Por mucho tiempo Déjate Por favor ¿Ya? Sí Perfecto Me falta la 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 cosa para montar Que no lo cogí No sé si tengo Sí, sí, sí Tengo Listo Ahora Y Listo Ya tenemos Mi caballo Sombra Listo Listo Oh my gosh Yo no quiero esto Ok Acá vamos a Atarte Listo Ok Le vamos a poner El nombre Y también Hay otro Sopolar A ver A ver A ver si tengo Etiquetas No tengo No tengo No tengo Ok Pues así te vas a quedar Sin nombre Por ahora Lo siguiente Que vamos a coger Vamos a hacer Estas tres cosas ¿Listos? No se mueve Acá Aquí siempre hay Muchos Creepers No volé No volé Yo no sé Cómo se vuela Realmente no sé Cómo se vuela A ver Esos marcas Listos Y Y ya Y no me hundo Ay que no te pedí Que acaso no te pedí Que Que no haya lluvia No sé Creo que te pedí Eso Ah sí Bueno me gustó Creo que se recuperan Con cuero Así que El cuero es importante Lo dejamos En las Armaduras Y esto Es lo siguiente Y Lo vamos a contar Oh también Me falta un poco Nunca me he pedido Eso Ok Entonces con todo Lo que tengo ya Intentemos Ya Aquí hay Y cuero Cuero No son El cuero Realmente Ahí Papel Ahora Cuero Pero No tenemos Cuero En busca De cuero Pero solo veo Ovejas Aquí hay una vaca ¿Y sabemos? Uff Casi me he quedado A ver Ahí hay una vaca Está muy lejos Bójame la caña De azúcar ¿Listo? Pero no Encuentro Cuero O sea No encuentro vacas Hay una Pero está muy lejos Ya sé Bueno pues Yo creo que voy a En el próximo episodio Voy a ir a buscar A ver Te acuerdas Y con esto Hacemos esto Y un libro Más Lo ponemos Oh mira Ya tenemos Nueve libros Diez Madera No puede ser Que no tengo Madera Oh my god Venga tengo Hacha Ya que importa Cogemos Tres bloques Por ahí Uno Dos Cuatro Por tres Doce Acabamos un poco más Cuatro Por cuatro Deciséis Son Deciséis De esto Y puede ser Tres Unos No 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 O Más Madera Más A ver Cogemos Madera Ahorita Ahorita Un minuto más Ahí está Cuatro Entramos Y ponemos Y es la pelada Vamos a ver Dormimos Atardecer Ahí sube la luna Y ahí baja el sol Ok, dormimos Me di cuenta Ok Bueno, cogi la lapidaza Dime que tengo Si tengo Si tengo Esto Que no lo necesito Ahora Las botellas De estas Y nos enchufa Hasta llegar A 30 21 22 22 24 25 Faltan 5 Faltan 4 26 27 27 No sé Stacks De esos Y me llegué a 30 Y estaba en 13 Creo que eso Eran muy poquitos Stacks Porque ahí dije Muchos Muchos Yo creo que En el próximo Video Voy a poner un poco Más De esto Porque me llamo Un poquitos Porque Por lo que dije Un poquitos Ok ¿La serie? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto es lo que tienes? ¿Esto es todo lo que tienes? ¿Esto es todo lo que tienes? Poco Nada de lo que esperaba Pero ¿Qué tal Si Vamos a un pico Si me da Fortuna Fortuna 3 Por ahí O Fortuna 4 Sería Un pico 1 2 Ahí está Ahí está Un pico ¿Qué acá? ¿Nada? ¿En serio? No Esto acá Hoy se me cayó Una mola Ahí Se me cayó Una mola Vamos Esto acá Esto ya no me interesa Y ahora ¿Qué puedo hacer? Oh ya sé Ya sé lo perfecto ¿Qué puedo hacer? Bueno En el próximo No sé por qué Se le ha gustado Este episodio Ha sido bien divertido Es que sale tanto Ya me hice una fuente Bueno entonces Espero que les haya gustado El video de hoy Dejen un buen like Si les gusta Si no pues También Y nos vemos En el próximo Video Hasta la vista Adiós